Una buena noticia recibió en la comunidad de personas discapacitadas en Chimbote y es que en la Asociación Civil de Apoyo Familiar inauguró dos modernos ambientes que permitirán realizar trabajos de terapia y rehabilitación hacia los ciudadanos que lo requieran de manera totalmente gratuita. Jorge Villarreyes, director ejecutivo de ACAF, destacó que con esta implantación optimizarán la atención que vienen ofreciendo en el sector vulnerable de Chimbote. Tenemos dentro de los programas sociales que nosotros tenemos, aquellas personas que no tienen dinero o medios económicos, pues vienen gratuitamente. Además de eso, les ayudamos no solamente con esto, sino con la educación, con terapia, si no tienen, digamos, para poder responder ante alimentación, tenemos los comandores populares. Lo que intentamos es brindar un servicio integral para aquellos que no tienen esperanza. La Asociación Civil Ayuda Familiar pudo realizar esta importante implementación gracias al apoyo humanitario internacional que viene percibiendo anualmente desde el extranjero. En este ambiente hay un gimnasio y rehabilitación física, además hay un centro de reparación de sillas eléctricas. Es el único centro en Chimbote y probablemente en la región donde se repara sillas de ruedas eléctricas. Nosotros tenemos sillas de ruedas que vienen a través de un programa que se llama el programa de contenedor. Recibimos dos contenedores que vienen de los Estados Unidos cada año y ayudamos a la gente con discapacidad que no tiene pues dinero para comprar una silla de ruedas. Por su parte, el presidente de la Federación de Discapacitados de la región, Camilo Mautino Ángeles, calificó como un alivio en la referida implementación. No obstante, hizo un llamado a las autoridades para que se invierta mejor en la atención hacia este sector. Bueno, para nosotros es un alivio, ¿no? Un alivio que nos vamos a ahorrar en los pasajes, el tiempo y más que todo está en nuestra zona, ¿no? Y más accesibilidad. Lo que es comunicación de sordomudo, que es señas, eso también falta. Acá en Ancash necesitamos bastante de eso. ¿Llamado a las autoridades para que se convierta? Sí, ya nosotros venimos coordinando y avisando a las autoridades que nos capaciten, ¿no? Como dirigentes que somos que nos capaciten para ese tipo de señas de comunicación. ¡Gracias!